Hola, hola mis amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Me parece que este va a ser un videíto extra que les voy a subir por ahí un sábado o un domingo, chicas. Es una reseña y comparación y quise apurarme con esta reseña porque es un perfume que ha tenido mucho, mucho éxito por aquí en YouTube. Es un perfume árabe, seguramente ya lo estuvieron viendo en lo que es la miniatura y el título del video. Y bueno, chicas, les estoy hablando del famoso, yo no sé si lo voy a pronunciar bien, si estoy matando el nombre, de la Casa de la Tafa. Miren esta botella qué tan preciosa. Recientemente les hice el unboxing, les compartí dónde lo compré, cuánto me costó y todos esos detalles que a ustedes les gusta saber. Y hoy les voy a estar dando mi opinión si esta fragancia se parece o es un clon exacto de Angel Chair de la Casa de Kilian. Que ustedes saben que yo amo esta fragancia, me encanta. Miren, es de 50 mililitros y lo uso bastante. No me lo quiero acabar porque es carísimo. Entonces, pues yo compré este pensando como una buena alternativa para usar más este, que es más económico de la Tafa, que usar a Angel Chair para dejarlo para ocasiones más especiales. Y bueno, chicas, pues aquí les voy a compartir todos esos datitos que a ustedes les encanta. Pero primeramente vamos a empezar a hablar del perfume Angel Chair. Un pequeño repaso porque, aunque no tengo reseña, yo tengo videos en los cuales les he hablado... Siento un pelo en la boca. Les he hablado de esta fragancia, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Angel Chair es de la familia Ámbar Vainilla. Salió el año 2020 y es un perfume nicho de la casa de Kilian, que cuesta alrededor ahorita de unos 200 dólares. Es de 50 mililitros. Tiene este envase que es como un vasito de licor o para echar licor, algo de coñac. Y su cajita es sencilla, chicas, por aquí la tengo. Ahí dice de 50 mililitros. Entonces, es esta cajita, un conservo, lo que es el celofán. Se abre de esta manera y encontraríamos el perfume aquí. Ok, estos serían los datos. Ahora vamos a ver lo que son las notas de esta fragancia. En su salida encontramos el coñac. En las notas de corazón nos declara la canela, abatonca y roble. Y en sus notas de fondo, praliné, vainilla y sándalo. Déjenme buscar el papelito donde tengo esta fragancia, que ya la atomicé. Es esta de por aquí. No tengo ninguna duda. Con eso les digo que estas dos fragancias de Angel Chair y Canberra se distinguen, chicas. No son iguales. Se distinguen completamente. A ver, aquí les cuento que esta fragancia tiene una salida licorosa por esa parte del coñac. Aunque el coñac no es una nota que permanece en toda la vida. La fragancia va disminuyendo conforme la fragancia va avanzando, transicionando. Y le van saliendo unas notitas como lo es la vainilla y la batonca y toneladas de canela. Es lo que les he dicho antes. Esta fragancia para mí tiene mucha canela. Pero es una canela bien mezcladita con la vainilla, con la batonca. Las dos notas que más percibo es la canela y la vainilla. Aunque el coñac está presente en la salida, ya les digo que se va yendo, se va yendo y va dejando que las notas más sobresalientes sean la vainilla y mucha, mucha canela. También tiene un secado algo maderosito, pero levemente le vamos a sentir ahí la parte de lo que es el roble y un toquecito de sándalo. Pero no es una fragancia que digas tú, se sienten mucho las maderas de fondo. Simplemente dan base a esta fragancia para que la vainilla y la canela sigan reinando. Mucha canela. Esta fragancia es dulce, adictiva, elegante. Un gourmand que quieres estarte oliendo, que quieres pegarte una mordida a ti misma de lo rico que se siente. Yo les he dicho que esta fragancia me recuerda mucho a roles de canela, así calientitos, es antojable, es adictiva, pero al mismo tiempo es elegante. Es una fragancia muy, muy bien hecha y aunque es costosa, chicas, yo les digo que para mí vale la pena, a pesar de venir en una botella de 50 mililitros, vale la pena lo que cuesta esta fragancia. Porque además de eso tiene muy buenas prestaciones o buen rendimiento. Esto a mí me llega a durar hasta 10 horas y tiene una estela amplia las primeras horas que las personas te las van a sentir. Tú te la vas a sentir cada vez que te mueves, vas a sentir si la tienes en tu cabello, por aquí la vas a sentir ráfagas que te llegan de esta fragancia. Es exquisita, adictiva, elegante, me encanta Angel Cher de Killian y es un perfume completamente para días fríos de otoño e invierno. No es una fragancia para primavera, verano, bueno, en primaveras frescas tal vez la puedas usar, yo la usaría, pero en verano definitivamente no te la aconsejo porque sí es bastante pesadita. Esa parte, pues, así gourmand, acanelada, exquisita, ¿ok? Para días de calor es pesadita, para otros días va completamente perfecta, chicas. Bueno, esto sería Angel Cher. Ahora vamos a ver lo que es Cambra de la Tafa. Ya te enseñé, como les digo, en el unboxing la cajita, pero vamos a ver porque de verdad que esta casa se las gasta bastante bien para hacer los empaques. Miren qué preciosidad, este en cambio es de 100 mililitros y es, como les digo, la casa de la Tafa, ahí venía. Aquí está con velvet, forrado con velvet, entonces esto es lujo desde su botella, chicas. Y vamos a ver lo que es, desde su caja, perdón, vamos a ver lo que es esta fragancia. Aquí tenemos a Cambra, se las presento, belleza más grande. El líquido es también bien ambaradito, de color oscurito. Ya vemos que esto va a ser una fragancia potente. Y sí, chicas, sí es potente, pero ahorita les cuento con detalle. Bueno, Cambra de la Tafa ganó al primer lugar del perfume de Occidente del año 2022. Este ganó el primer lugar casi por nada. Es, ya les digo, de ese año. Entre sus notas de salida, aquí nos cuenta que tiene canela, nuez moscada y bergamota. En sus notas de corazón nos dice que tiene dátiles, praliné y nardos. Mientras que en sus notas de base encontramos vainilla, abatonca, benyuy, mirra, amberwood y akigalagú. Como ven, chicas, esta sí comparte bastantes notas. Comparte la vainilla, la batonca, el praliné, la canela, con lo que es la fragancia de Angel Cher. Pero en la familia, aquí ya no es una ámbar vainilla. Aquí encontramos una familia aromática, especiada. Ojo, ahí está la primera diferencia. Esta fragancia no es tan, tan avainillada y tan acanelada como lo es Angel Cher. Voy a tomar el papelito de ella. Ok, esta es. La voy a volver a echar, chicas, porque siento que esta fragancia no tiene tan buena estela. Yo lo siento, pero ahorita les voy a contar que sí me dijeron cositas de esta fragancia. Tiene muy buen atomizador. Ok, esto tiene una salida diferente. Nos cuenta que tiene la bergamota, aunque simplemente está para ahí darle un pequeño frescor que desaparece bastante rápido. Aquí sale con nuez moscada, con canela y con muchas especias más, chicas. Esto tiene una salida sí dulce, sí fuertecita, pero muy, muy especiada. Se siente bastante esa parte de las especias. Ya les digo que esto es como que tiene más toneladas de especias, pero no a canela. Sí está la canela presente entre todas esas especias, pero no es la que domina como en Angel Cher. Aquí está la salida dulce, con esa parte especiada, resinosa. Yo siento que ya se le van sintiendo las notas de base, como la mirra, como el aquigalagú que nos cuenta que tiene, el benyuy. Pero esta fragancia tiene un corazón diferente también, no solamente la salida. En el corazón aquí vamos a encontrar esa nota de dátil y de praliné. Y efectivamente se siente esa nota de dátiles. A mí me gusta cómo huelen los dátiles, principalmente cuando están bien, bien maduros. Y me gusta también su sabor. Y esa nota de dátil con praliné se combinan en el corazón y son las notas que más resurgen, que más se sienten en esta fragancia. Y ya de base, chicas, vamos a encontrar todas esas notas todavía más sustentadas, más fuerte, más especiadas, como lo es la mirra, el aquigalagú y también el amberu, que son resinas, maderas. Y por supuesto se va a sentir esa parte que sí comparte con Angel Cher, que sería la vainilla, la batonca y el praliné. Y, a ver, no, perdón, chicas, sí, ajá, esas tres notitas sí las comparte, pero aquí se siente más la parte del praliné con los dátiles, mientras que en el otro se siente la vainilla con la canela. Ahora, en mi piel, estas fragancias yo las puedo diferenciar muy bien. Esta agarra una parte potente, especiada, se nota esa parte de los dátiles. Ahora, los nardos, también los declara que tienen nardos. Entonces, eso sí, chicas, yo no se los siento. Para decirles la verdad, no les siento la nota de nardos aquí. No siento nada, nada de flores. No sé si otras narices lo puedan percibir, pero lo que es en mi experiencia, no lo siento. Y lo que sí siento que es una fragancia bastante resinosa, especiada, fuerte, pero no de canela. Está la canela, pero no es la dominante. Esto tiene más especias, como si entraras a un mercado de muchas especies y vas a sentir esa parte especiada, potente, aunque sí está acompañada del praliné, de la vainilla, de la batonca. Pero siento que no está tan bien mezclada, no es tan dulcecita como lo es Angel Share. Entonces, sí le encuentro diferencias. No es un clon exacto de Angel Share. Sí va por el estilo. Digamos que esta fragancia, si la quieres comparar, es que no sé si llega ni a un 50%, chicas. La verdad es que en mi piel se diferencian bastante y en papel también. Las puedes reconocer una de la otra. No las confundes. Como les he compartido, o va a salir otro video donde yo les hablo de otros clones y yo confundo lo que son los papelitos, porque creo que estos se los voy a subir primero. Pero estas no. Estas no me pasan, no me confunden, las puedo identificar a cada una, chicas. Ahora, lo que es esta fragancia en duración, tiene buena duración. Tiene una duración de unas entre 8 o 9 horas también en mi piel. Tal vez un poquitito menos que Angel Share y tiene una estela moderada, ¿ok? Para hacer un perfume árabe y con esta parte así especiada, dulce, que se siente bastante amaderado, también de fondo, pues yo pensé que iba a tener una estela más amplia. Pero no, chicas. Yo la siento que la estela se queda moderada. Cuando yo me la pongo para andar aquí en casa, siento que como a la hora ya la fragancia la siento que bajó bastante. La verdad, y pues digo, wow, pensé que iba a tener una estela más grande, que me la iba a seguir sintiendo como Angel Share. Pero no, me la puse también para salir porque quise ver qué comentarios tenía. Y fui a la casa de una amiga, pero a esta amiga también no le encantan tanto las fragancias fuertes. Y sí, cuando me saludó, cuando estuve ahí con ella, me dijo, tu fragancia está muy fuerte, no me gusta. Así me dijo, chicas. Pero yo sabía que iba a hacer la reseña y le dije, pues me la traje para que te la pongas tú en tu piel porque quiero que me des tu opinión. Es mi amiga María, ya ha salido conmigo en algún video. Y bueno, ya se la enseño, la huele y me dice, pues no huele tan mal, está bien. Se la echa y me dice, huele rico, me gusta. A lo mejor yo traía muchas atomizaciones y pues a lo mejor no, traía muchas atomizaciones y a ella se le hizo bastante fuertecita. Pero de todas maneras, dice que hay algo que no la convenció, que hay un olor que no termina de convencerle. Incluso me dijo que cuando estaba mirando a ver a qué le recordaba ese olor, a qué le daba, dice que se van a reír tal vez con esto, chicas. Pero hay a veces cuando se juntan muchas hormiguitas, esas pequeñitas que despiden un olor así medio rarito. Dice que ese olor le encontró a este perfume. Pero bueno, yo nomás les paso el dato. Y a otras chicas, a otras amigas también que se las enseñé y que estuve ahí con ellas cuando lo traía, me dijeron que es un perfume que se siente muy oriental, que se ve que es árabe, especiado y que para ellas el mí no quedaba. Eso fue lo que me dijeron, que ellas me ven como con una fragancia más femenina, más growly, más de niña bonita y que sentían que estas fragancias árabes eran muy fuertes para mí. Ahora, esas son las opiniones de mis amigas, pero a mí me gusta la fragancia. Debo decir que me gustó, me gustó el olor, me gustó cómo se desarrolla, aunque pensé que la Estela iba a ser más amplia. Pero pues está bien, está bien también. De todas maneras, como les digo, sí me la notaron. Y ya les digo que la duración fue de unas nueve horas. Este lo veo más unisex. Los dos son para hombres y mujeres. Yo les he dicho que Angel Chair lo noto más femenino. Mientras que este por la parte fuerte, resinosa, especiada, lo siento más unisex. Completamente lo puede usar un hombre como una mujer. Y este es también de otoño e invierno, chicas. Por eso quería usarlo ya para venirles con la reseñita antes de que ya nos llegue la primavera por aquí porque luego se pone muy caluroso. Ahora, pues el precio son una diferencia bastante grande. Este, yo les estuve compartiendo que lo compré en Triple Traders y me costó alrededor de 65 dólares. Pero creo que en Yoma Chat lo volvieron a poner y estaba como en 45. Entonces, lo pueden conseguir mucho más económico. Se lo recomiendo, sí se lo recomiendo como un perfumazo que posiblemente si te gusta todo eso que te dije, les va a gustar. Pero si se lo recomiendo como un clon que se parece mucho a Angel Chair, ahí que la verdad no, chicas. Si tú amas esta fragancia y piensas que te vas a encontrar algo muy igualito, la verdad es que no. Va por el estilo, pero de que se parezca, de que sientas la misma sensación cuando te pones Angel Chair que Cambra, no, para mí no. Esa es mi humilde opinión y pues se las quería compartir. Así es que esta ha sido mi reseña, comparación. Ya les digo, mucho más canela, un gourmand exquisito, elegante, apetecible. Esto es más oriental, especiado, resinoso y también se siente dulce, pero no lo siento como Angel Chair que es más apetecible, ¿ok? Bueno, mis amigas, si tienen alguna otra pregunta, si algo se me olvidó, pues me lo dejan en los comentarios. Simplemente, como les digo, quería venir a expresar también mi opinión de esta famosísima joyita árabe de la tafa, que todo el mundo está hablando de ella. Espero que les haya servido de algo. Coméntenme si ya lo conocen. Cuéntenme si ustedes tienen la misma opinión que yo o tienen otra opinión diferente. Tal vez ustedes piensan que sí se parece. Todo se vale porque cada nariz es un mundo, ¿verdad? Y todas percibimos diferente y también en piel a veces las fragancias, pues van cambiando en cada pH. Bueno, chicas, ya. Ya me voy, me voy a expedir con esta fragancia. Si les gustó este video, por favor, no olviden darle un like. No olviden suscribirse al canal si no están suscritas. No olviden tocar la campanita para cuando yo sea un video YouTube, les avise. Las invito a que me sigan por todas mis redes sociales, por mi cuenta de Instagram, Coqueta y Perfumada, por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance, por mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance. Y creo que son todas, chicas. Bueno, déjenme cualquier duda en los comentarios, ¿ok? Yo las quiero mucho. Les mando un besote, un abrazo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.